¿Qué es la policía de la policía? Y estaba la policía y se ve que vecinos avisaron y... Para que se entienda, es como una ventana de esas corredizas, como una placa. ¿Es la placa completa que se llevaron? Es una ventana de vidrio repartido que funciona como si fuera una reja, pero es de aluminio. Entonces, es con algunas herramientas que han venido, la han sacado, porque de hecho estaba fija la ventana. Y después, con el paso de las horas, encuentran la ventana. Sí, hoy a la mañana, tipo 7 y media, 8, una compañera de la Escuela de Arte la Llave, encuentra la ventana, la encuentra en un sector de la plaza. Acá en los alrededores de la estructura que comparte la llave con la biblioteca. Exactamente, de los alrededores. Lo único que tenía era un pequeño vidrio roto, pero está intacta. ¿Ya vinieron los muchachos de la municipalidad y la colocaron? Sí, la colocamos nosotros. Ahí ya le dimos aviso a las áreas pertinentes para que cambien el vidrio y se solucione eso. Ahora, respondió bien, la alarma, eso es importante, ¿no? La alarma estuvo, de hecho es por eso que creo y estimamos que no entraron. Según la policía, esa fue la razón de que no hayan entrado y que no hayan hecho nada más.